Has notado que no soy normal Que no me puedo mover Hasta donde tú estás Has notado que no sé pensar Cómo piensan los demás Que mi mundo no es igual Porque siendo así Anormal pude comprender Que al final la demencia es No escapar Siendo un anormal Que has ganado tu consejo Tan normal que no puedes ver Sin tirar la desilusión No es real Siendo No es real 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 Pude comprender que al final la demencia es no escapar Siendo una normal que has ganado tú por ser Tan normal que no puedes ver sin tirar la desilusión No es real siendo anormal Que has ganado tú por ser tan normal que no puedes ver Sin mirar la desilusión no es real Siendo anormal No es real 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 No es real